Banco Sabadell ha cerrado el 23 como el mejor ejercicio de su historia. Obtuvo en el 23 un beneficio neto atribuido récord de 1.332 millones de euros, un 55% más que el año anterior. Estos buenos resultados han permitido también mejorar la retribución al accionista con un incremento del 55% respecto al año anterior. Será por tanto equivalente a un 50% del beneficio atribuido. El valor de la acción se ha multiplicado por más de cuatro veces. Voy a comentar el avance de nuestra estrategia. Una estrategia clara y ejecutada de manera decidida en todos los negocios del grupo. Hemos construido nuevas capacidades de banco directo a la vez que hemos mejorado nuestras capacidades de banco tradicional y hemos mejorado la eficiencia. Mirando hacia adelante, vamos a apalancarnos en las capacidades construidas para aumentar con decisión la captación de clientes digitales y ser el banco principal de más clientes. En 2024 la rentabilidad del banco seguirá mejorando. Encarnamos el futuro con optimismo y confianza. El banco está fuerte, tiene unas prioridades de gestión bien enfocadas, sigue una hoja de ruta estratégica definida y cuenta con un equipo de primera. Gracias. 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 Gracias.